A veces el mundo cuenta diferente, pero yo creo que los vinagros no existen. Cuando parece imposible, cuando menos la esperas. Inesperado sucede. Hubo una vez, en una noche fría y oscura, mi hermana estaba mirando de él y la seguí. De pronto, un ángel del Señor apareció y dijo, No temas, tengo buenas noticias de gran gozo para toda la vida. Hoy, un Salvador, las ha nacido, y él es el Cristo, el Señor. Esto será una cegar para ti. Encuentrán al niño, envuelto en pañales, acostado en una pesebre. De pronto, un grupo de ángeles, la acompañaron. Adorando a Dios, a descendo. Gloria al Señor, a las alturas. Y en la tierra, paz. Y bueno a votar, para con la sombra. ¡Gracias!